Antes, los recursos que el gobierno del estado obtenía por concepto del impuesto sobre servicios de hospedaje se dispersaban y no cumplían su objetivo de fortalecer las actividades y difundir los atractivos turísticos. Ahora, la administración estatal que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya los orienta a la verdadera promoción de Michoacán. El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, señaló lo anterior ante docenas de jóvenes universitarios que asistieron al Teatro Matamoros con la intención de participar en el V Congreso Estatal de Turismo. Michoacán, innovación desde el origen, a quienes expresó que todas las obras de infraestructura que se están construyendo en la geografía del estado no solamente impactarán y mejorarán las condiciones de vida de la población, sino resultarán un estímulo para que turistas y visitantes recorran los caminos y las diferentes carreteras con mayor comodidad, rapidez y seguridad. Michoacán es una marca que vale mucho por lo que somos, por lo que significamos, las personas que nacimos y vivimos aquí, por la historia que hemos protagonizado desde hace, centuarias, por lo que aportamos a México y al mundo en materias agropecuaria, académica, cultural y gastronómica, aseguró el funcionario, quien invitó a la juventud universitaria a atreverse a propiciar los cambios, a participar con compromiso y responsabilidad en las tareas orientadas al progreso, a combatir los vicios y aportar lo mejor de sí, porque son el presente, la gente que sin duda conducirá el rumbo y el destino de la entidad. Debemos sentirnos orgullosos y trabajar por el desarrollo y el posicionamiento de nuestra marca para que sea la mejor del país completo, informó para Red 113, Luz Macervantes.